Tenemos la noticia oficial del regreso de Kite Enjo y nos vienen dos nuevas cartas Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este será un video rapidito, nada más para informarles acerca de las cartas que se vienen nuevas con Kite Pero ahora también va a traer las pasadas, no se preocupen para los que no lo tuvieron Y también recordemos que antes nos habían ya mencionado de la habilidad Así que también queda mencionar unos detallitos de eso Vale, entonces, primero que nada vamos a ver las cartas La UR número 34 Terror Bite Necesitas 3 monstruos de nivel 3 Es un poco costoso, pero por lo menos tiene buena defensa, 2.900 Una vez por turno puedes desacoplar un material exis de esta carta Selecciona un monstruo de nivel 4 o menor en posición de ataque Que controla tu oponente Gana el control de ese hasta el final del turno Ok, está bien Podrían ser tus jugadas, pero la verdad es que Ya vas a hacer una jugada entera para poder tener triple mono de nivel 3 Para poderte bajar este güey Entonces no la veo por ese sentido Y el otro sería, pues si lo quitas en el turno al oponente Podrías evitar jugadas Era un muy buen monstruo para iniciar El único problema es que no es un efecto rápido Ni tampoco dice que puedas activar uno en turno a cualquier jugador Entonces solamente es tu turno Así que no, no le veo mucha función a este güey Siento que ahí Konami perdió una gran oportunidad de tener un muy buen monstruo Digo, porque ya de por sí es costoso Pero bueno, tal vez luego en algún meta donde la gente sí prefiera dejar monstruos de nivel 4 en el campo Bueno, 4 menos pues, tal vez ahí sí Pero la verdad es que la verdad es difícil Luego nos pasamos al SR Reverse Buster Esta carta solamente puede atacar a monstruos en posición de defensa boca abajo Si esa carta ataca, tu oponente no puede activar cartas de magia o trampa Hasta el final del damage step Si esa carta ataca a un monstruo en posición de defensa Al principio del damage step puedes destruir ese monstruo boca abajo Vamos a ver si habíamos leído a este güey Según yo sí, pero como recompensa de otro lugar, no me acuerdo Pero bueno, supuestamente lo va a traer Kaito Y la verdad es que no sirve de mucho El destruir un monstruo boca abajo es... Meh Y ahora sí, nada más para recordarles que la habilidad ya estaba puesta Ya nos habían dicho que nos iban a dar Ready to get defeat Esta seguramente nos la van a dar unos días después No va a aparecer desde día 1 ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen todavía el personaje Entonces seguramente nos vamos a tener que esperar un día o dos Para que las personas puedan obtener a Kaito Y luego de eso, ahora sí, nos van a dar esta habilidad también Digo, generalmente siempre te piden derrotar al nivel 50 Pero la otra opción también podría ser de que lo pongan con puntos Que hasta que hagas tantos puntos del evento Ya puedas obtener la habilidad Y así las personas que ya tienen a Kaito pues ya Desde un principio pueden agarrarlo Pero bueno, lo que hace la habilidad es que puede incrementar el ataque En 1000 de un monstruo existen Galaxy Eyes excepto Números Que fue convocado este turno de modo especial Y bueno, hoy en día nada más tenemos un solo Galaxy Eyes Es lo que les comentaba Y de ahí en fuera solamente existen otros dos Pero según sus comentarios Uno es de Kaito de Arc 5 Entonces seguramente van a esperarse para dar ese wey después Entonces solamente nos queda como opción que den al Armor Pero igual, ese es muy bueno Esperemos que sí venga en la siguiente caja grande Como una UR Estaría genial Pero bueno, de todas maneras Si no viene ninguno Aún así, sí funciona un poco Con el Galaxy que ya tenemos Exis Algo que se me pasó a mencionar Es que no dice nada que sea hasta la End Phase Eso quiere decir que estos 1000 extra ataques Se quedan permanentemente Entonces de 4500 va a pasar a 5500 Así que bueno Ya podría ser un poco más útil Pero bueno, al final nada más Sería para farmearte a tu oponente Y listo, eso es todo lo que tenemos de información al momento Muchísimas gracias por ver el video No olviden dejarle like si les gustó También no olviden suscribirse al canal Para estar atentos de todo lo que se viene de Duel Links Esperemos buenas filtraciones cuando termine la Copa C Así que no olviden activar el botón de la campanita Justo al lado del botón de suscripción Me despido, nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau